No debo decirles que todo es un desastre. Donald Trump está destruyendo el país. Necesitamos líderes que sepan lo que es COVID-19, que luchen contra el racismo sistémico y esto comienza votando por alguien que entiende cuánto se juega, que comparta nuestros valores, votando contra Donald Trump y a favor de Joe Biden. No tenemos la posibilidad del silencio. Todos tenemos que votar como que nuestras vidas y todo el mundo depende de esto, porque así es. La única forma de saber cuál es el futuro, por favor, regístrense, por favor, voten.